Tu salvación, señores, para todos. ¡Aleluya! Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar su salamanza, porque nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, señores, para todos. ¡Aleluya! Cuántos temen a Dios, vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le contó alabanza. Tu salvación, señores, para todos. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, que no rechazo mi súplica ni me retiro su gracia. Tu salvación, señores, para todos. ¡Aleluya!